Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy estás vendido? Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar y que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, 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 y te vas Y te vas, 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 y te vas Si ya fue tu destino olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, ya no me amenaces Ya juega tu suerte, ahí tras la baraja Yo tengo los ases Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor Esperando tu amor o esperando tu olvido Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de volver Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de volver Y volver Tú tenías mucha razón, hago caso al corazón Y volver, 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 volver Y volver, volver, volver Y volver, volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como rayo tierras nallaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento, llegó hasta Escuinapa Y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iba cayendo Que llevaba todo el lófico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del yanqui le dio su ternura Dicen que cogía a van de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo, siguió Pacaborca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta Berense Nadal Este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz Muy feliz contigo Me conforme con nada Y hoy te quedas sin mí Y a pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas del corazón Fue un placer Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me hubiera quedado Porque gastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrego Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente soy mi amor que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente soy mi amor que no eres para mí Y no hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar y a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Si te amaría Te voy a cambiar Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me ama Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Tú para mí eres la gloria Y tú para ahora Y no hay necesidad Eres secreto de amor Y es secreto de amor Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo El secreto de amor Secreto El secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires No suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo El secreto de amor El secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria El secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Sentirse amado Que amar sin que haya contestación ¿Verdad? Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como te llaman Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Igual como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que duele ¿Verdad que duele? Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque ya no lo quisiera Voy a morir en medio Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morir en medio Voy a morir en medio